Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos cómo acceder y trabajar con la colección de laminillas virtuales del sitio de Histología y Microscopia Virtual de la Escuela de Medicina en la Universidad de Michigan. Para acceder al sitio de la Universidad de Michigan, vamos a comenzar, si eres mi alumno, desde el Google Sites de Histología Animal. Si no lo conoces, voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Nos vamos aquí en el cuadro de la izquierda, Sitios Externos. Y de Sitios Externos buscamos la sección de Microscopia Virtual. Y una vez en Microscopia Virtual, vamos a Universidad de Michigan. La lista de laminillas virtuales se despliega en la parte inferior de la pantalla. Aquí en la parte de la página. Y podemos explorar página por página. O también podemos elegir el tema. Después de que elegimos el menú desplegable, le damos Aplicar. Ya solamente nos aparecen las laminillas de cada uno de los contenidos. Por ejemplo, Tejido Epitelial. O si nosotros necesitamos algún tipo de descripción que tenga ya en la página. Por ejemplo, le podemos poner Mazon, que ya estaba escrito, que es un tipo de técnica de tinción. No hay ninguna de Mazon en Tejido Epitelial. Pero si la doy a aplicar así, me encuentra todas las laminillas de esta técnica de tinción. Entonces, regresemos a no poner nada. Y le damos Tejido Epitelial como un ejemplo. Y tenemos la clave de la laminilla. El órgano descrito. La técnica de tinción. Esto es hematoxilina de osina. El aumento máximo. Y en algunas ocasiones te marca, entre paréntesis, el tejido o el órgano de interés. En este caso, vamos a explorar esta, que es la laminilla virtual de tráquea. Solo hacemos clic con el botón izquierdo. Y nos carga una nueva página en HTML. Donde se puede arrastrar la imagen. También, puedes hacer un clic sencillo y se va acercando poco a poco. Con la rueda del scroll del ratón, también puedes acercarte o alejarte. Este mismo trabajo lo logras con la tecla Shift. Y con Control, Shift, acercas. Con Control, alejas. Entonces, para desplazarte en la laminilla, puedes usar estas flechas o utilizar también las flechas de tu teclado. Si quieres maximizar la visualización, le haces clic en esta ventana. Si, aquí ya no aparece nada más en tu pantalla que la laminilla virtual. Y puedes acercarte hasta el poder de resolución con el que hayas sido escaneada. Si quieres regresar al sitio inicial. Haces clic en la casita y te despliega el corte del tejido completo. Y así puedes venir y explorar diferentes partes y secciones de la laminilla virtual. Para salir de la vista, puedes hacer clic en el mismo icono o dar Escape. Eso fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio. Nos vemos luego.